Solo debes hacer el negocio de Atomi si crees que no perderás dinero y además obtendrás beneficios, aunque solo seas un consumidor. Tenemos que vivir honestamente. Tienes que vivir sin engañar a tu conciencia. Ese es el requisito más básico para el éxito. Deben tener una vida de continuo progreso. Así que comencé una empresa llamada Atomi. Y declaré que Atomi reescribiría la historia del mercadeo en red. En realidad, dicha declaración fue un poco descarada. Hay compañías que han estado haciendo mercadeo en red desde hace más de 50 años, antes que nosotros. Y Atomi no podía competir con las ventas puerta a puerta o con las compañías de mercadeo en redes como nosotros. Entonces, somos una empresa que declaró desde el inicio que ganaríamos con la calidad y el precio al competir con la distribución general, outlets, compras por televisión y los centros comerciales por internet. Y todavía lo estamos haciendo. Amigos, déjenme darles un ejemplo. Hay un cepillo de dientes que vende Atomi. Ese cepillo de dientes cuesta 2,200 wones en una tienda de descuento. Después de tener docenas de cepillos de dientes y usarlos todos, elegí uno que decía, así es como este cepillo de dientes, tendré que usarlo por el resto de mi vida. Vendamos este cepillo de dientes por menos de 1,000 wones. Entonces me dijeron, presidente, de esa manera es totalmente imposible. Así que, entonces, bueno, ¿cuántas cavidades hay en este molde ahora? ¿Y cuántas onzas pones en la máquina de inyección? ¿Compras materias primas en bolsas de 20 kilogramos o en bolsas de una tonelada? ¿Pagas en efectivo o compras a crédito? Pregunte estas cosas. Por lo tanto, compré materias primas en bolsas de una tonelada. En cambio, no compré a crédito, compré en efectivo, ya que le daré un pago inicial. Entonces, ¿puede reducir un 20 o 30% del precio de la materia prima? Entonces me dijo, tal vez, y nunca cambiaré el diseño de este cepillo de dientes por el resto de mi vida. ¿Que hasta cuándo no lo cambiaré? No lo cambiaré hasta que no cambie la forma de mi boca. Por lo tanto, si no se cambia el diseño, se reduce el tiempo de cambio de molde. Y se puede hacer automatizado las 24 horas del día. Y así sucesivamente. Así que... Entonces, ¿hasta dónde puede bajar el precio? Ajustemos el precio. Entonces dijo, en esas condiciones merece la pena intentarlo. Entonces, ahora estamos vendiendo cepillos de dientes Atomy por 990 wones. Entonces, a través de la producción en masa, podemos vender productos de la mejor calidad. Entonces, ¿cómo se necesita que 45 horas del precio? Gracias.